Es que si se agrave una falta de respeto, es como que vos... Bueno, si no es grave, es inadecuado. Estoy diciendo, esa fue la partida. Después, ella, insisto, a través de Twitter, se mandó varias declaraciones y muchísimos comentarios que provocaron también cierto rechazo porque no eran propios de su cargo. Pero, lo que finalmente sentenció fue lo siguiente. Esta se manda a varias. Mi pega la ha hecho bastante bien. Ahora, la paga es bastante reculeque. Sniff. Sniff, así como que pena. ¿Y cuánto era el reculeque? 3.700.000 pesos. Mi pega son cuatro manos, po, po. Y puso de no, le puso de no. ¿Y se le agradecía a la bruta cada vez que le pagaban? No, porque era poco, según ella. También habló, ojo, también se metió en que el diablo había metido la cola con el tema del cura Karadima. Bueno, fue, como digo, no propio de su pega. Y esto, ya, finalmente fue. Aparte que se pone la broma de eso, lo ofensivo, es que ella tiene personas a su cargo que ganan el sueldo mínimo, po. Entonces, es regulecos que son los otros que son esclavos, po. Es una falta de respeto para toda la gente, es una falta de respeto. O sea, piensa lo que dice Salfate. Hay mucha gente que está a su cargo que gana el sueldo mínimo. Ya no hay gran parte importante de este país. ¿Cuánto es una gran parte? Y además en Twitter se mandó otras declaraciones como diciendo, perdón, pero las madres que vengan a dejar a los niños a los jardines infantiles y que después se van a la playa a tomar y a tomar café con las otras amigas, que por favor no dejen esto como guardería. Lo que también provocó cierto... Porque la mayoría de los niños que van a estos jardines son mamás que necesitan trabajar porque les dan desayuno, les dan almuerzo a los niños. Y ahora anda a carabatera, la vino a desarrollar, ¿dónde se puede decir? Así como el caso es que uno no tiene que andar guayando a los demás. ¿Qué dijo o más bien qué pasó con Jimeno Sandón? Aquí está el resultado. Renuncia al cargo. Ahora tú sabes que estas renuncias son... A petición de todo el mundo. Como ella, porque te dicen, oye, renuncia para que, en fin, y tú aparezcas como renunciando al tema. Se inventa una figura. Renuncia al cargo, la vicepresidenta que ya había... Esa cosa que inventan para que al final... Era una cara así que algo me trae la vigilancia. No, de verdad, me gusta. En algún momento Sebastián Piñera, candidato presidencial, creó esta coalición por el cambio. Que era la UDI Renovación Nacional, Chile primero y algunos independientes. Las pelonas. El oficialismo hoy se llama UDI Renovación Nacional. Digamos las cosas como son, porque para qué nos vamos mentir. El resto son mentiras verdaderas. Exactamente. Pronto, por las pantallas de la red. Oye, y a propósito de eso, Jaime Rabiné fue alcalde de Santiago, demócata cristiano. Sebastián Piñera lo llama y le dice, te ofrezco el cargo de ministro de la defensa nacional. Ya Jaime Rabiné entró medio complicado. Las paletas. Generó indignación en la concertación y algún resquemor en gente de la derecha gobernante. Llegó a Felici. Bueno, estaba más contento que el perro cariño. En primer plano. Ocurrió que a propósito del terremoto, no se licitó el puente sobre el río Bío Bío. Jaime Rabiné fue cuestionado. Y él dijo, oye, si a nosotros nos empiezan a pedir cosas, la Fuerza Armada en una de esas en el futuro no van a entregar la información. Lo que es que no tuvo una controversia. Y lo llamaron al Congreso para que explicara la situación. Y esto fue lo que lamentablemente dijo Jaime Rabiné porque no se dio cuenta que el micrófono estaba prendido. Aquí está. Bueno, lo hice. Tres veces. Dale callampa, güey. Después de haber mostrado todo aquí. El puente vale callampa. ¿Qué te lo he dicho? Un comparado para ver. ¿Cómo no? ¿Qué te lo he dicho? ¿Qué te lo he dicho? Y buscas así como apoyen los demás. El puente vale callampa. Pero insiste. Insiste porque se pasó. ¿Cuánto costaba la abuela? Había una denuncia de sobrepago de dos millones de dólares. El puente vale callampa. Finalmente él decía, si lo importante es que acá están todos los papeles y está todo claro. El puente vale callampa. El problema es que no se dio cuenta que el micrófono estaba abierto y se escuchó. Y con esto finalmente se extensió. Y el presidente Sebastián Piñera lo llamó. Y le dijo. Te voy a dar una callampa. ¿Queréis saber lo que vale una callampa? Renunció. Se lo caía en pie. Se lo caía en pie. Exactamente. Con toda razón al pobre. Bueno. ¿Qué va a dar al lado? 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 ¿Para que secundoreara? Hay una figura que ya cuando fue electa presidenta de la FECH, la gloriosa Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, llamó la atención porque es una chica muy atractiva. Me refiero a Camila Vallejo. Qué bonita. Y ella, a poco andar, se transformó, se ha ido transformando en uno de los íconos del movimiento estudiantil. No solo como presidenta de la FECH, la segunda mujer en su historia, sino que además como vocera de la CONFET e integrante de la mesa ejecutiva de la Federación de Estudiantes de Chile. Camila Vallejo, igual. Por cierto, cuando te transformas en una líder contestataria que pone sobre la mesa un tema súper potente como es el tema de la calidad, la educación, contra el lucro, en fin, que es un poco la bandera de lucha de los estudiantes por estos días. Y al otro lado tienes, por supuesto, al gobierno que intenta buscar arreglo, intenta por aquí, por allá, pero que el movimiento, y este jueves lo vimos, son la movilización masiva por las calles de Santiago. Bueno, siempre hay alguien que le trata de tirar su palita de caca encima, para tratar de, a esta líder, tirarla pa'l lado, ¿no es verdad? Obvio, obvio. Bueno, a propósito de lo mismo, la secretaria ejecutiva del Consejo del Libro, que estaba con, ¿por natal o prenatal? Entiendo que por natal se mandó la siguiente declaración y la siguiente frasecita en contra de Camila Vallejo. Esto dijo, se mata a la perra y se acaba la leva. Bueno. La gran Azcarcorta, que le dijo él también una vez. No, y aquí... Tatiana Acuña, no me cabe la menor duda que ella no quería decir que quería matar a Camila Vallejo. Trató de hacer una frase popular y llevarla pa' ese lado, pero... Pero era un poquito, era un poquito fuerte porque también esto... Porque es lo que dice la frase, matar a... Como dice Eduardo, lo dijo Azcarcorta, antes de renunciar, o minutos antes de renunciar y también... ¿Quién lo dijo? Lo dijo Augusto Pinochet. El que mata. En comunicaciones... Ah, no, perdón. Mata. En comunicaciones que tenía él con el entonces almirante Patricio Carvajal, que después fue jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, ministro de la Defensa Nacional, donde en ese diálogo tan armonioso que tenía el general Pinochet desde el Telecomunicaciones de la Defensa Nacional, escondido mientras otros estaban peleando acá abajo, dice, muerta la perra, se acaba la leva, refiriéndose por supuesto al entonces presidente de la República Salvador Allende. Bueno, claramente Tatiana Acuña no quería y de hecho Camila Vallejo presentó un recurso de protección en contra de esta chica y de alguna forma le dieron cinco días para aclarar sus dichos. Intentó aclararlo, el ministro de la Cultura, su superior jerárquico, Luceno Cruzco, que también explicó. ¿Cómo quiere aclarar eso? Y finalmente, ¿qué pasó? Destituida. Para la casa. Destituida del cargo de secretaria ejecutiva del Consejo del Libro de la Lectura, el 12 de agosto del año 2015. Recordemos que por esos mismos días el presidente del Colegio de Profesores había hecho unos comentarios que eran también bastante desubicados, sobre Ginspeter, sobre su actuar, y se empataron un poco ambas acciones, salvo que aquí estamos hablando de una función de gobierno nuevamente y el otro solamente un... Representa a los profesores. Era, de alguna forma, excelente, maestro, los políticos... Y cortita, además.